Aquí está Falker Macramix con un video de tutorial, si tuviste uno de los que compró Minecraft Java en 30 dólares en la Microsoft Store, también puedes instalar Bedrock, lo que pasa es que está un poco oculto, te lo vamos a mostrar en este video como se hace. El link se lo voy a dejar en la descripción del video y también en el primer comentario ahí del video. ¿Le tiene que salir donde lo compró? Es que no sé, especialmente dinero a... ¿Le tiene que salir donde lo compró? ¿Le tiene que salir donde lo compró? Es que no sé, especialmente dinero a... Vea, si usted le da aquí, obtener Minecraft. Yachty NNL Launcher de Minecraft. Mac y Linux son compatibles con Java Edition. ¿Ya tiene Launcher de Ciro? Mira, no hay instalación. Vea, si usted le da aquí, obtener Minecraft. Yachty NNL Launcher de Minecraft. Mac y Linux son compatibles con Java Edition. ¿Ya tiene Launcher? Sí, bro, mira. Este es el Launcher. Aquí están las versiones. Y cuando yo vengo aquí a instalaciones, se supone que aquí debería aparecer el Bedrock. Mira, no hay instalación. Pero no, solo sale puro Java. Todas las instalaciones de Java. Vea, y tengo el Java aquí. SELO FALTER QLBOT MAKANA STENCHINO XD. SELO FALTER QLBOT MAKANA STENCHINO XD. SELO FALTER QLBOT MAKANA STENCHINO XD. SELO FALTER QLBOT MAKANA STENCHINOX XD. SELO FALTER QLBOT MAKANA STENCHINOX XD. SELO FALTER QLBOT MAKANA STENCHINO XD. Gracias. ¿Para qué? Más, ¿de qué es ahora? Yo como mil vueltas hasta llegar. Qué nebulo, ¿verdad?